Bien, este reto que tenéis que hacer ahora, y que tenéis una hora para hacerlo, os aviso, a priori, no está pensado para que lo terminéis en una hora. Lo más normal es que os quedéis a medias. Son retos que están pensados para que lleguéis lo más lejos posible, no necesariamente que lo terminéis ahora. Sí lo podéis terminar después si queréis continuar practicándolo. Pero ahora está pensado igual que el de la semana pasada. Son retos para intentar llegar lo más lejos posible. ¿Qué hay que hacer en este reto? Hay que hacer un pequeño mini jueguecillo sin terminar, en el cual, ¿sabéis estos juegos de la feria donde hay que pescar un pato? Pues aquí es disparar a un pato de forma sencilla con cajas. Este reto tiene seis niveles y está implementado en Moodle como un cuestionario. De modo que simplemente empezáis el cuestionario, os sale una pregunta y es el primer nivel y os dice lo que tenéis que hacer. Lo implementáis en cpctelera, esta vez ya sí. La semana pasada ya no hacía falta un cpctelera, ahora ya sí. En cpctelera lo implementáis y cuando hayáis terminado de implementarlo tenéis que hacer dos cosas. Vuestro código, copiarlo y pegarlo en la caja de respuesta y el proyecto de cpctelera comprimirlo en un cipio y entregarlo también. En cada pregunta. ¿Cuándo vayáis a comprimir el proyecto de cpctelera? Muy importante. ¿Cuándo se entregan proyectos? No se entregan los objetos de compilación. Cuando ponéis make se compilan, se ensamblan un montón de cosas y en la carpeta obj están todos los ficheros intermedios que se generan para llegar a generar el binario final y el diskette y el dsk y todo eso. Vale, pues todos esos objetos no se entregan. Se entrega el fuente, el proyecto y se entrega también si queréis el dsk, el cdt y el sna que se han generado. Antes de entregar un make clean. Si no quieres entregar dsk, cdt y tal, make clean all, que los limpiaría esos también. Pero el make clean borra la carpeta obj y no entregáis objetos de compilación. ¿De acuerdo? Estas funciones que están puestas aquí son las que necesitáis utilizar para este desafío. ¿Vale? Tenéis puestas ahí y las podéis mirar en la ayuda de cpctelera. La ayuda de cpctelera no la miréis online. La ayuda online de cpctelera es de la versión estable 142 que tiene tres años. La que estáis usando vosotros de desarrollo está mucho más actualizada y tenéis la ayuda en la carpeta doc dentro de la carpeta cpctelera. Hay un index que abrís y ahí está la ayuda. Y esa es la ayuda actualizada a vuestra versión de cpctelera. ¿Vale? Voy a enseñaros el reto para que veáis cómo es. Bien, vosotros en este reto, y esto es importante, ¿vale? No tenéis que hacer como la semana pasada de hacer un fichero niveles y un fichero main. Esto lo he hecho yo simplemente para enseñároslo. Para cada pregunta es un proyecto nuevo, entre comillas, lo podéis construir a partir del anterior. Pero para cada pregunta es un proyecto nuevo, con lo cual lo hacéis todo directamente si queréis en un fichero. Lo podéis dividir en funciones, lógicamente, pero en vuestro fichero no tenéis que hacer nivel 1, nivel 2. Esto lo he hecho yo solo para enseñar. ¿Vale? Bien, os voy a enseñar esto. El primer nivel es muy básico y es pintar un cuadrado. Chupado. ¿Sí? Un cuadrado rojo de 8 por 8 píxeles en la esquina superior izquierda. Tirado. ¿Vale? El nivel 1 es un regalo. Bien, vamos con el nivel 2. Nivel 2. En el nivel 2 hay que utilizar la función de dibujar cuadrados para hacer esto. Que esto básicamente es lo que sería el disparador. ¿Vale? Os podéis imaginar que esto es la zona de disparo y que los patos, que en este caso van a ser cajas rojas, que van a ir pasando así. ¿Vale? Y entonces vosotros tenéis que disparar cuando pasan por ahí. ¿De acuerdo? Ese es el nivel 2. El nivel 3 y el 4 son casi iguales. Creo que no sé si he hecho nivel 4 o he hecho nivel 3 porque son lo mismo salvo por una diferencia que ahora la explicaré. Vale. Esa es. El nivel 4 que tengo yo hecho veréis que va un poco a toda leche, ¿no? Básicamente. Entonces, la diferencia es que en el nivel 3 os pide que pongáis un pato, la caja roja, y que la mováis hacia el final y que vuelva a aparecer por el principio, pero no os pide que borréis. Es decir, la caja en el nivel 3 podría perfectamente pasar y simplemente dejar un rastro enorme de todo el rato rojo. El nivel 4 que os pide que hagáis esto ya que una... Eso es una sola caja, ¿vale? No son muchas. Lo que pasa es que va a toda leche. Entonces, esa sola caja que está dibujando va tan rápido que no la vemos a tiempo y el nivel 4, además de borrar... Si no me recuerdo, no, no lo tiene puesto. El nivel 4 es simplemente eso, sin controlar. El nivel 5 sí, es el que ya controla esa velocidad y además de controlar esa velocidad introduce la interacción de teclado. En el nivel 5, que ya veis que se controla la velocidad, ahora no hay una caja, ahora hay 9, ¿vale? 9 cajas con la velocidad controlada y si yo pulso una tecla, se para, ¿vale? De modo que sería la simulación de qué pasa al disparar. Quiero decir, en realidad no voy a implementar el disparo y la interacción del disparo, sino simplemente el que yo cuando pulso, si he parado así, le he dado, ¿vale? Finalmente, tenéis el nivel 6. Que si no mal recuerdo, el nivel 5 y nivel 6 están mal. Nivel 6 es lo mismo que el anterior porque el nivel 5 era con una sola caja, ¿vale? El nivel 6 es el que ya pide que lo hagáis con todas las cajas, ¿vale?